de la presa, de las presas aquí de nuestro estado de Nuevo León. Vemos la presa Cerro Prieto que está en Linares de 79, 85 milímetros. Estos acumulados de precipitación son del día 26, cuando fue cuando se estuvo presentando más alta esta precipitaciones y los acumulados quieren decir que por cada metro cuadrado son los litros. Está en un 28.5%. En la presa de la Boca en Santiago está de 21 a 30 milímetros, es decir, de 21 a 30 litros de precipitación por cada metro cuadrado. Esto es en la presa de la Boca en Santiago, Nuevo León. Está llena en un 87.2% y en cuanto al cuchillo en China, Nuevo León, de 660, ve usted nada más los milímetros de precipitación, a 706, es decir, 706 litros de lluvia o de precipitación por cada metro cuadrado de esta presa. Ahora paso con las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad. Vemos en este momento 24 grados centígrados, un ambiente bastante agradable, fresco, esto es debido a la nubosidad que se está presentando en este momento. Tenemos un 96% de humedad, el viento pues prácticamente en calma muy ligero de 6 kilómetros por hora. La presión atmosférica está marcando los mil 13 milíbares, que es lo que nos depara el pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada, hay que disfrutarla mucho. Está latente un 80% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde, esperemos que la temperatura se eleve solamente hasta los 27 grados centígrados y que por la noche caiga el termómetro hasta los 25 grados y por supuesto que esperamos que en la noche también baje la posibilidad de precipitaciones hasta un 40%. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos cuatro días? Bueno, pues vemos que para miércoles y para jueves de nuevo está presente la posibilidad de precipitaciones, baja a un 60 para este miércoles y para este jueves hay un 50% de probabilidad de precipitaciones, las temperaturas mínimas se mantienen bastante agradables entre los 21 a los 23 grados centígrados y las temperaturas máximas alrededor de los 30 a los 32 grados centígrados para viernes y para sábado baja aún más esta posibilidad de precipitaciones, hay alrededor de un 20 a un 30%, las mínimas agradables alrededor de los 23 a los 24 y las máximas están alcanzando entre los 33 a los 34 grados centígrados. En la imagen del satélite o del radar podemos ver precisamente ya los remanentes de Hanna que se encuentran en el centro del territorio nacional y siguen ocasionando esta posibilidad de precipitaciones, ya se lo comentaba hace un momento, por la tarde hay un 80% de probabilidad de lluvia, por la noche baja hasta un 40%, los remanentes de Hanna unados también con la onda tropical número 22 que se encuentra al sureste del territorio mexicano y también pues este canal de baja presión que prácticamente cruza por toda la sierra madrioccidental, está ocasionando la posibilidad de precipitaciones en gran parte del territorio mexicano, ya lo sabe continúa esta posibilidad de precipitaciones latente para el día de hoy, para los próximos dos días baja, pero se mantiene esta posibilidad de precipitaciones, temperaturas bastante agradables durante la mañana y por la tarde ya no esperamos temperaturas tan altas por lo pronto. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo, continuamos con mucho más aquí en su casa, gente regia, como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!